Parece ser a todo voltaje la segunda parte del compromiso. La pelota la saca Tizón. Mandó para Jorge Benguche. Corre Benguche. Corre Brunelli. Se complica el número 13. Se complica. Él le pega para los costados, para afuera. El tema es sacarla. Bueno, la pudo sacar. Se apura Cerro Largo ahora. Con un lateral lo va a hacer Cristian Tizón. El 8 tiene la pelota. La pide el Tino Lima. También la pide Enrique. Viene para Enrique. Arrenca con la pelota Cerro Largo. La tiene Marcos Enrique. Enrique tocó para Tizón. Tizón puede tocar de primera. Tira rebota. Rebota otra vez en Galeto. Otro lateral que lo hace el propio Tizón. Tocando la pelota para Giannoli que también tiene cartón amarillo. Ya lo dijo Rodrigo. Viene para Tizón. Tizón tocó de primera. Viene para Enrique. Arranca Enrique. Tuvo que retroceder. La pide por el sector izquierdo. Solo el Tino. Arranca el Tino Lima. Le pegó por bajo. Muy bien para Villar. Está en el área Villar. Arranca Villar. Tocó para el Tino. El Tino al medio. Le mandó el centro. Viene para Bachado. Bachado le mandó el medio. Está para Max. Está. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo golazo. El centro del Tino que tiene que jugar. La pelota que fue al área. Machado que la tocó de primera. Y Max la combinó de derecha. La mandó al fondo del arco. Nada pudo hacer y chazo. Y a los ocho minutos del segundo tiempo. Empata Cerro Largo. Uno a uno con River. Un golazo por donde se lo mire. Una doble pared de Villar. Tino Lima. El Tino que mete el centro cruzado. Allá parece Machado que muy bien lo debe venir a Max por los puestos centrales. Se la baja. Y al Tucumano le pega como viene al balón. Se la coloca arriba. Un golazo inatajable justamente para el chazo. Ahí hemos observado que el equipo de la Chávez había ingresado con otra actitud. Con otra predisposición. Y marca un gol en un momento fundamental del partido. Cuando prácticamente amanece el segundo tiempo. Gol. Que atención, ¿eh? Puede cambiar el rumbo de este ecotec. Gracias. Gracias. Agradecimientos. Gracias por ver el video.